¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga Lupita Escobar y me encuentro con... ¡Norredeño Kids! Oigan, qué padre que están en el 29 aniversario de Radio Cristal, la plataforma musical de México. ¿Cómo se sintieron? La verdad, emocionados, contentos por el apoyo de la gente y por sobre todo por tanta calidez que recibimos. ¿Qué les gusta tocar más de música? ¡De música muchachos! Por supuesto, nos gusta tocar bastante de la gente que lo que nos gusta, a la gente le gusta que nosotros escuchemos, le toquemos. Estamos fascinados de estar aquí con ustedes. ¡Esole! ¿Y de dónde son? Somos originarios de allá de Ocoyoacá, Estado de México y aquí andamos. ¡Ah! Son producto mexiquense para que no se lo pierdan. Las redes sociales, ¿dónde los encuentran? Norteño Kings en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube también como Norteño Kings, así nos pueden encontrar. ¡Oly Fans! ¡Ah, caray! ¡Van a tener Oly Fans! Y a ver cómo le van a mover. ¡Uras fotos de los pies del manterista! ¡Ah! Y si mueven, rico el bote. ¡Claro, claro! Es lo que hacemos mejor, mover el bote. ¡Ah, muy bien, chicos! Próximas presentaciones, cuéntenos. Vamos a estar en Michoacán, primeramente para septiembre, octubre viene Salinas Potosí, viene también Morelos y obviamente pues aquí en el Estado de México, por todos los lugares vamos a andar. Muy bien, y ya nos vamos, vámonos con una cancioncita. ¿Cuál vamos a cantar? ¿Cuál les gusta más cantar? Un sueño, ¿verdad? Un sueño, venga, se van a cantar. Siempre que despierto, vienen a mi mente tantas cosas del pasado que viví a tu lado. Siempre que despierto, tengo la ilusión de vivir un mundo nuevo, pero sin tu amor no sé vivirlo. ¡Ellos son! ¡Narteño Kings! Y yo, Lupita Escobar. ¡Vamos!